¿Tú no sabes quiénes somos nosotros, chiquita? ¡Claro que sé quiénes son ustedes! ¿Pero que sabes qué? El que es famoso es famoso Quedé prendado a esa mujer, amigo Fue mágico Estoy enamorado ¡Es mi novia! ¿Qué? ¿No lo reconoces? ¡Manuel Rico! ¿La ayuda que necesitabas? Yo me puse algo que me recomendaron ¡A coño! ¡Tisiano Torres! ¡De mi espejo, mi enemigo! ¡El mismo! Yo tengo un socio ¿Quién es? ¡Jan Marco! ¡Vengase para acá, mierda! Porque yo quiero mi terapia de besos ¡De eso es todo!